¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vamos a resolver un ejercicio de funciones lineales, concretamente relacionados con la ecuación de la recta, y el enunciado dice así. Averigua si los puntos P, Q y R, con las coordenadas dadas que vemos aquí, pertenecen a la misma recta. Bien, el abordaje de este ejercicio lo vamos a hacer desde el punto de vista analítico, es decir, vamos a seguir la siguiente secuencia de pasos. En primer lugar, vamos a hallar la pendiente de la recta, que pasa por P y Q. En segundo lugar, nos vamos a ir a la ecuación punto pendiente. Es decir, aquí, para hallar la pendiente de P y Q, pues decimos, si tenemos dos puntos P, X1, Y1 y Q, X2 de coordenadas X2 y 2, bien, pues entonces la pendiente viene dada por X2, la diferencia de las coordenadas Y, ¿vale? Partido entre la diferencia de las X, es decir, la variación. Bien, en segundo lugar, lo que vamos a hacer es acudir a la ecuación punto pendiente de la recta, que nos dice que, dado un punto cualquiera de la recta, de coordenadas X1 y 1, y dada su pendiente y conocida M, la ecuación de la recta viene dada por la ecuación Y menos Y1 igual M por X menos X1, menos la coordenada del punto. Bien. Y finalmente, una vez obtenida la ecuación, lo que vamos a ver para ver si los tres puntos pertenecen a la misma recta, pues lo que vamos a hacer es comprobar verificar si el punto R, ¿vale?, verifica la ecuación de la recta. Bien, vamos allá. En primer lugar, definimos punto X1, podemos escribirlo bien, X1 y 1. Por otra parte, definimos el punto Q, X2, Y2. Y2, X2, Y2, X2, Y2. Bien. Ya tenemos P y Q. Bien. Tenemos que la ecuación, tenemos que la pendiente, viene dada, ¿por quién? Bien, hemos dicho que viene dada por la diferencia de las ordenadas, partido por la diferencia de las abscisas, de los dos puntos. Y2 menos Y1, X1, partido, X2 menos X1. Bien, tenemos la pendiente. Bien. Vamos aquí P. Hacemos una copia de Q. Vamos a definir el punto punto, menos 1, 5. Bien. y por otro lado vamos a definir el punto Q. y también, ya que estamos bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a verlo. Tenemos P. Tenemos Q. la coordenada X de P, la coordenada Y de P, la coordenada X de Q, la coordenada Y de Q. Bien. Y ahora... Y ahora... Gracias. Con lo cual vemos que la pendiente de la recta es menos 1. Bien, si queremos ver de dónde viene todo. Bien. Ya lo tenemos. Tenemos la pendiente. Bueno, pues vamos a obtener la ecuación. Bien, entonces la ecuación sería. Tenemos la pendiente y ahora vamos a escribir la ecuación de la recta. Insertamos. Y menos I1. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a aprovechar lo que ya tenemos escrito. Lo copio. Y lo pego. Bien. 1. 1. Y ahora estamos, digamos, en el paso 2. Es decir, nosotros aquí ya, aquí tenemos la pendiente. Hemos dicho. Y ahora estamos averiguando la ecuación de la recta. Entonces, hemos dicho que estamos aquí. Pues cogemos el punto P. Espérate. Vamos a... Perdón. Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Vamos a hacer una copia de esto. Y vamos a sustituir lo conocido. Es decir, hemos dicho que vamos a coger el punto P. El punto P. Llevamos su coordenada X. Llevamos su coordenada X. Llevamos su coordenada Y. Sustituimos la pendiente. Y preparamos esto. Aplicamos propiedad distributiva. Y esta es la ecuación de nuestra recta. Luego ya, aquí estaríamos en el paso 2. Bien. Ya tenemos nuestra ecuación de la recta. Tenemos aquí todos nuestros cálculos auxiliares. Y todas nuestras fórmulas. Bien. En este momento, ¿qué nos queda? Nos queda únicamente simplemente comprobar si el punto R verifica la ecuación de la recta. El punto R... El punto R está aquí. Sacamos una instancia. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo único que hacemos es... Sustituir la coordenada, las coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y en la ecuación de la recta. Y comprobar si la igualdad es cierta. Podemos comprobar que efectivamente las coordenadas del punto R satisfacen la ecuación de la recta. Por tanto, hemos concluido el ejercicio. Por tanto, hemos concluido el ejercicio. ¿Por qué? Porque nuestra intención era averiguar si los puntos P, Q y R pertenecían a la misma recta. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos construido la recta que pasa por P y Q y hemos comprobado que R satisface esa ecuación. Por tanto, hemos terminado. En primer lugar, hemos hallado la pendiente. En segundo lugar, utilizando un punto conocido P y la pendiente, hemos construido la ecuación de la recta. Y finalmente, hemos comprobado que el punto R verifica la ecuación. Bien, pues eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.